Uno, tiempo Empiezo yo, soy el patrón Pero tú no lo encajas, menudo cabrón Este no se me para de frente No tiene el valor, chiquito maricón No tiene contenido, mira como lo rimo Y mejor que no te la rifen Tus patrones están más vacíos Que los putos barrancos de todo Tenerife Tirando flechas, tú hablas del patrón ¿Qué vas a hacer el patrón si mato a su mano derecha? Dime lo que haría, me cargo sus chanchullos Tú bajas para el truño y sales, después te hace mil fechas Ve lo que te estoy diciendo, loco, ¿y sabes por qué? Porque sale a tiempo y no la tengo hecha Como otros que si sabes el rollo Pues puede ser que ante ellos, pues esa opción la aprovecha Cambio Ah, no la tienes hecha Él dice que mataron a mi mano derecha En esta batalla no creo que pierda No tengo derecha, pero me queda a la izquierda Wow, yo fumo mucha hierba Pero por sus efectos medicinales Aquí el universo controlo Creo que me enfrento a puros astros mentales Vamos, Jerox Sobre todo si es la batalla Aunque fallas te tengo hasta de pies y manos Buscando a ese hermano Perdido por otro lado Buscando el borque quemado La madera la he talado Sin saber que la habían probado Está aprovechado Loco, ves como se rima Lo hago todo relajado Buscando el patrón como estaba al lado No te respondo ni siquiera No te has esforzado Talas, árboles debajo de tu suela No sirve tu cala Para un mono que vuela Ah, como una bisabuela Se me caen los dientes y la escuela No soy un vaquero Pero uso vaquero Como un electro shorty Te doy cojero Yo de ti Nada espero Tráiganme al siguiente Creo que es mejor rapero Agüita, el mono que vuela Si se ha trabado todo Se anda por las ramas No me suelta ninguna buena ¿Quieres verlo? El problema del mono Es que es por la banana Y alende el resto de la cena Toma Si sabes el por qué, mi hermano Detesto ser perfecto Y perfección pues se almacena Entonces dime loco Si sabías dónde está la condena Y la estás pagando antes de tiempo Verás todo lo que te queda Tiempo, 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 vale Grande Kero Grande Kasti Curado Carta a la derecha Tiempo a la izquierda Tres, dos, uno Se la lleva Jeruba